hola muchachos como están saluditos a todos como estamos siempre aquí este saludándoles hay un día pero original dice bueno pues hoy les traigo no no es una canción no como la vez pasada no hoy el título ya lo vieron se llama sin pelos en la lengua porque este título porque muchas personas me están preguntando como lo mismo no ya saben que mi canal se trata de ayudar un poco a los a los emigrantes para viajar acá consejos que pueden hacer pues hoy sí me voy a desatar hoy sí este vamos a hablar sin pelos en la lengua debido a los mensajes que me han mandado entonces este me preguntan que cómo puede hacer para venirse para acá fácil yo se los dije en los vídeos anteriores si usted quiere ver los demás vídeos ahí están trabados hay como 200 y pico de vídeos ahí casi ya vamos llegando a los 300 vídeos ahí pueden verlos este donde yo explico prácticamente casi cómo venirse para acá después voy a hacer el paso a paso para venirse para acá pero ahora lo que me interesa decirles es este sin pelos en la lengua como como dice el título a lo que me están preguntando entonces este de qué se trata esto de que me preguntan cómo hace la persona para venirse para acá para acá para venirse para italia no necesita no necesita una visa no necesita no necesita este tener un visado lo único que necesita es el pasaporte y se viene para acá claro le piden requisitos porque requisitos para cuando usted pasa en la migración le piden este lo que es una carta de invitación de una persona que se la mande de aquí para allá pero qué pasa es que si no traigo la carta de invitación fácil no o sea no es tan fácil que se diga porque también se corren los riesgos ya que usted lo puedan regresar de la frontera de madrid o de amsterdam de donde usted vaya a pasar pero entonces este tiro seguro que va a ser oígame bien lo que va a ser si usted no trae carta de invitación viene sólo una persona o está mandando a traer un menor bueno para una sola persona porque si son más pues les va a costar más y creo que es mejor acá si se viene en copia pues el que puede y lo puede hacer el que tiene dinero y lo puede hacer pues vengase y el que no pues vengase uno primero y vengase este a probar suerte y luego se jala al otro es así traigase para unos seis meses de renta en lo que haya un trabajo y nada y para adelante y cuánto cuesta la renta edwin para una sola persona 100 de 180 200 euros al mes eso es lo que tiene que hacer usted cuenta y con la comida como hago es bueno si a usted no le da vergüenza y viene a lo que viene a trabajar y a echarle para adelante que hay lugares donde regalan comida calientita le regalan el desayuno le regalan la cena entonces si usted quiere venir a superarse a superarse porque se los digo ya desde ya si usted viene y trae un vicio pues salud lulu como dicen como dicen los vídeos yo les digo la verdad como con pelo en la lengua es el título no entonces no se me vayan a sentir mal por lo que les pueda estar diciendo entonces qué pasa llego a la frontera le piden su carta de invitación no traigo mi modo trae dinero en mano cuánto trae cuánto tiene que traer como mínimo en mano 1500 dólares en bolsa o más porque porque si usted no trae carta de invitación usted tiene que hacer constar de que usted viene por turista al menos con 1500 de que usted pueda traer en bolsa usted puede al menos comprar algo no sé al menos con 1500 que traiga en bolsa pueden decirle unos dos días de hotel lo puede pagar esa es un requisito de traer algo en bolsa qué pasa es bien si no llevo dinero en bolsa no llevo la carta de invitación fácil lo meten en un en un cuartito si están si están de buenas lo dejan pasar le sellan ni le preguntan nada lo dejan pasar pero qué pasa si están de renuentes lo ven un poco así afligido me tengo un cuartito y allá va de regreso este allá va de regreso la lulu para el salvador perdió lo que es el vuelo perdió el dinero que pagó por ese vuelo y perdió todo ahora tiro seguro tiro seguro se lo puedo decir pónganme atención si ustedes quieren venir para acá miren si es una sola persona que va a hacer le va a perder le va a perder este el amor a 150 euros para pasar tiro seguro oiganme bien esto nadie se lo va a decir usted va con el pasaporte compra el vuelo y pide una azafata o sea no una azafata porque esto se pide en el aeropuerto nomás llegar antes de usted llegar usted se venda un pie o el tobillo lo que usted quiera se venda lo que usted lo que usted quiera ahí pero de la cintura para abajo visto que puede decir que no puede caminar entonces le dice que quiere solicitar una silla de ruedas para que la silla de ruedas ahorita se lo voy a explicar vaya mire usted pide la silla de ruedas se la dan junto con la silla de ruedas está la persona que lo va jalando al avión y lo está lo está bajando está dando sus vueltas por usted en lo que es este la cuestión de migración y qué pasa qué bonito va a ser porque usted no va a ir a sellar su pasaporte a migración sino que lo va a llevar a lo va a ir a sellar la azafata por usted ya me entendió por dónde va la cuestión verdad entonces qué van a hacer van a comprar van a van a pagar lo que es la silla de ruedas y la azafata que le va a costar como 150 más o menos así en el aeropuerto ya cuando ustedes ven en el avión aterriza usted en madrid lo bajan la silla con la silla de ruedas en la azafata agarra el pasaporte lo va a sellar por usted y usted se queda sentadito usted es el primerito en entrar al avión uno de los primeros porque va en silla de ruedas y uno de los primeros en bajar porque va en silla de ruedas ya ves hasta más fácil le va a salir cuando usted llega aquí a milán o donde usted venga pues se baja siempre un poquito patojeando y todo y nada ya llegó verdad facilito va ahora bien con los menores de edad lo mismo pagan la azafata que vale 150 la azafata viene viene sellando todo los niños si es posible si es posible siempre mandenles una carta de invitación mandes de las porque es bueno que vengan con carta pues verdad pero si no la trae pues igual este aconsejen los que digan que vienen a pasear pues vienen a no sé lo van a llevar a ver al estadio del milán no sé cualquier otra cosa pero ustedes pagan la azafata y ahí se sacan todo el niño que a qué tiene derecho usted paga esos 150 los meten en un cuartito en cada espera de cada espera de avión nos meten un cuartito con televisión los meten con con este con suficiente comida para que ellos se sirvan lo que ellos quieran y los niños vienen bien cuidados ya cuando llegan aquí se los dan a la persona que que usted ha escrito allá en el salvador que se los entren acá y ya ahí estamos eso es para la avenida de los niños y nada ahí estamos si a usted le gusta el vídeo este para las personas que me están mandando mensajes de cómo venirse para acá pues nada de le manita arriba comparta los suscríbase si no está suscrito y apriete esa campanita déjeme sus comentarios que poquito a poco yo voy a ir subiendo vídeos así también de estos yo sube diferentes vídeos también y vídeos de ayuda pero visto a la cantidad de preguntas que me están haciendo pues está creo que llegó al 100% y por eso le hice este vídeo espero que algunos no estén ahí de diciendo y este porque dice esto y lo otro pero yo le puse el título pues verdad sin pelos en la lengua ahí estamos ahí se los dejo saluditos cuídense manita arriba manita like suscríbase y si no estás suscrito pues bueno si ya estás suscrito pues compártaselo con familiares y amigos ahí para que me apoyen para seguir subiendo más vídeos saluditos nos vemos